A nuestro país llegaron cuatro vacunas contra COVID-19 que nos protegen con una eficacia de un rango de un 70 a un 97.6% dependiendo de la vacuna que recibamos. Pero lo más importante es que todas estas evitan un 100% de enfermedad grave y del riesgo de muerte. Estas vacunas requieren dos dosis y con un intervalo que varía entre 21 a 90 días dependiendo de la vacuna que recibamos.